Petro Ecuador llegó también con la ayuda para damnificados este invierno. Mediante una brigada médica se entregó medicinas y otros insumos para familias que en estos momentos lo necesitan. Esto se realizó con los moradores, sobre todo de la propicia, que están pasando momentos difíciles. Con carpas, medicinas y con personal del Ministerio de Salud Pública, llegó la empresa Petro Ecuador para realizar una brigada médica en el sector de la propicia 1, que fue una de las zonas afectadas a causa del desbordamiento de los ríos. El superintendente de la institución indicó que esta brigada de salud se extenderá a otros sitios afectados. En este momento se está empezando con las brigadas médicas, conjuntamente en coordinación con el Ministerio de Salud. Es la atención médica básica, atención odontológica, medicina general, oftalmología, pediatría. O sea, esto va a continuar a medida que se requiera, porque todavía no conocemos la intensidad. Ojalá Dios quiera que esto pare ahí nomás, pero estamos prestos a colaborar. Y se ha iniciado en este albergue y se va a continuar en el resto de albergues que están en las riberas del río. Sandra Tello, quien sufre de diabetes, aprovechó la oportunidad para hacerse atender en una de estas caras. Ella se mostró contenta por la atención brindada y por la medicina que recibió gratuitamente. Es importante porque uno lo necesita, porque uno se hundió, todo se lo ahogó. Buenas medicinas, porque vitamina, para los granos, para la fiebre, para la que están atendiendo. Yo soy diabética, claro, sí. ¿Cuántos son las personas? Somos 11. ¿Ya se atendieron todos? Sí, todos no, porque en la tarde, mañana dicen que en la mañana atienden y en la tarde también. Johnny Barreiro, presidente del barrio, indicó que es oportuna la ayuda ejecutada por parte de Petroecuador y mostró su agradecimiento a la institución por lo hecho en este sector. Petroecuador se está haciendo presente aquí con unos toldos. Estábamos de alguna forma canalizando el asunto con los encargados, a fin de que no solamente se permiten aquí en el recinto ferial, sino que alrededor de toda la propicia, o sea, casa a casa, a fin de que la gente también se dé cuenta que en realidad está llegando la ayuda. De repente, si en una casa faltan dos o tres toldos, aunque uno o dos, poderlo repartir, o sea, hacer presencia. No solamente con eso, también con vituallas como agua, que se necesita, por decir, de las otras autoridades que nos ayuden con eso, porque la gente lo ha perdido todo. Inclusive todavía la gente está bajo agua, está con el lodo, porque son cosas impredecibles, cosas de la naturaleza. Luis Guerra, Telecosta.